de ropa. Esto igual, puede ser que lo hayáis visto en las redes sociales o puede que no. Él me da ayuda a cambiarme, es lo peor de su trabajo. Vamos a tocar navegantes, que como que, bueno, quizá haya gente que cuando presentamos el sobresalto estaba ahí y hostia es muy fuerte. Entonces pues nada, para todas ellas, para y hostia es muy fuerte. Lleno de luces y un reloj, que solo atina dos veces al día, canciones vacías. Radio Marina, tú que vuelves locas las luces de la calle, yo solo soy capaz de admirarte y gesticular. Eres la mayor exponente de que hay gente cuya mera existencia es revolución. Navegantes y piratas. Yo no lo escabo si tú conduces, en este mar lleno de luces. Aquel amanecer llegó tarde, pero ya no dio igual, de donde solas tú y yo. Yo, 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 te hago olvidadiza como siempre. Y tú, más perfecta que nunca mi flor. Eres la mayor exponente de que hay gente cuya mera existencia es revolución ¡Oh, oh, oh! Navegantes y piratas Yo a todos los cabos si tú conduces en este mar lleno de luces Navegantes y piratas Yo a todos los cabos si tú conduces en este mar Que es llena de luces Navegantes y piratas